¡Hola a todos amigos del Tenis de Mesa! ¿Cómo están? Me llamo Emilio Rodríguez de Al Bosco y soy el creador de Gampur. Hoy les quiero hablar un poco sobre un torneo bastante polémico y que me han llegado muchos mensajes. Estoy hablando del T2 Diamon que se está realizando en Singapur, y para esto contamos con menos de cinco minutos. Así que, antes de comenzar a hablar sobre esta edición que se está desarrollándose en Singapur, retrocedamos un poco en el tiempo y contemos un poco de su historia. El T2 Diamon comenzó a disputarse el año 2017 como una idea de un aficionario millonario al tenis de mesa llamado Franky. Si bien ustedes no lo conocen, deben por lo menos alguna haber leído acerca de una de sus principales empresas, la cadena de hoteles Sia Masters, auspiciadores de muchos de los circuitos mundiales. Este empresario lleva muchos años jugando de forma recreativa el tenis de mesa y ha visto este deporte como una verdadera joya pulir. Sabe que tiene un gran potencial y en el último tiempo ha querido aportar para mejorar su desarrollo. Una de las ideas que se les ocurrió realizar con este propósito fue crear una liga de tenis de mesa asiática-pacífica, en donde cuatro equipos diferentes competirían por un pozo aproximado de 1.5 millones de dólares. Una verdadera locura. Y para que el evento sea atractivo intentó contratar a los mejores jugadores del mundo como Timogol, Tomokatsu, Harimoto y Vladimir Sansonov, además de reconocidos ex jugadores que serían la labor de técnicos como Michael Mays o Jorgen Persson. Este nuevo torneo sumado a los aportes que estaba realizando el millonario empresario tomó por sorpresa la ITTF, porque nunca antes había existido un torneo no oficial que había tenido tanta inversión y tanta expectativa en el público. Es así como la federación vio en este formato torneo un nuevo potencial, además de ver a Frank G como un nuevo aliado para potenciar sus eventos. Es por eso que el año 2018 la ITTF con la empresa del millonario Sportmasters se unen en una alianza para convertir a T2 Diamond en un torneo oficial del circuito mundial a partir del año 2019. Además aprovecharon de crear un circuito mundial senior y aprovechar de potenciar a DTX, que con palabras demasiado sencillas es jugar con paleta de palo y con nuevas reglas. Pero ¿qué era lo realmente interesante de este evento? Principalmente su llamativo formato y sus nuevas reglas. La más importante tiene que ver con la duración de los partidos. En un torneo tradicional un partido no tiene una duración fija y puede durar todo lo necesario hasta que uno de los deportistas finalmente gane 4 sets. En T2 Diamond esto no sucede ya que los encuentros se encuentran limitados a 24 minutos. Pero ¿qué pasa cuando se supera aquel tiempo? Bueno, lo que hace el torneo fue implementar el sistema Fast Fight en donde los sets restantes los ganará aquel jugador que llegue primero a los cinco puntos. Puede ser 5-0, 5-1, 5-2, 5-3 hasta 5-4. Y es precisamente esta regla la más discutida por los fanáticos del tenis de mesa, ya que consideran que acortar un partido de esta forma es totalmente innecesario y que la poca duración de los sets podría afectar el rendimiento de los jugadores, aumentando la posibilidad de que hayan sorpresas o sencillamente remortes impensados. El gran ejemplo fue la derrota sufrida a mitad de año por Malong frente al jugador de China Taipei, Lin Yunhu. Aquel partido se jugó desde el 2-2 bajo el formato del Fast Five y Lin se lo llevó por 4-2. En aquella ocasión la gente no le agradó esta aplicación de la regla, aunque reconocieron finalmente que la victoria fue completamente merecida. Pero acá, concretamente, lo que tenemos que entender es por qué la ITTF se le ocurre crear y amparar estas reglas durante estos torneos. Y bueno, la respuesta es muy pero muy simple. El tenis de mesa se encuentra en este momento dentro de un periodo de masificación alrededor del mundo, porque sus principales mercados son el chino y el japonés, y la federación quiere llegar a nuevas audiencias en nuevos continentes. El T2 Diamond, al ser un formato mucho más corto, más dinámico, se transforma para ellos en una ventana para traer nuevos aficionados al tenis de mesa. Además, aprovecha la instancia para poner a prueba el laboratorio creativo que la ITTF tiene, con el objetivo de crear nuevos materiales, nuevas reglas y hasta probar nuevas formas de transmisiones en eventos deportivos, con el objetivo de hacer obviamente al tenis de mesa un deporte mucho más atractivo. Y el mejor ejemplo, el más conocido, fueron las gomas de color rosa que ocupó Fernández Sock en la primera edición de este año. Y es aquí cuando viene la pregunta del millón. ¿Estas reglas y sus aplicaciones serán implementadas más adelante en los torneos oficiales que tenga el circuito mundial? Lo más probable es que no. La gran mayoría lo más probable es que nunca sean aplicables, porque T2 Diamond es otro tipo de torneo, más de exhibición, de entretenimiento, más que algo de alto rendimiento. Y esto la ITTF lo sabe muy bien. Estas reglas finalmente son aplicadas con este objetivo de crear un torneo más nuevo, más atractivo a personas que no están ligadas al mundo del tenis de mesa. Saben que sería un gran, gran error agregarlo a los circuitos mundiales. ¿Acaso te imaginas una final entre Malung y Fans & Donk en el cual desde el tercer set se esté jugando con Fast Fight? Yo creo que la gente explotaría en enojo, además de los jugadores. Ahora, lo que sí es posible es que puedan generar algunos cambios pequeños, pero principalmente estéticos, como las gomas de nuevos colores o nuevos ángulos de cámara. Es decir, cosas realmente mínimas. Entonces, ya habiendo explicado brevemente en cinco minutos todo lo relacionado al T2 Diamond, ¿cuál es la opinión que tenemos nosotros acá desde Camporu sobre este torneo? Lo que puedo decir es que es un torneo bastante bueno, con la capacidad de enganchar a nuevas personas para que vean tenis de mesa, el juego se vuelve más rápido y la regla del Fast Fight motiva a los jugadores principalmente a tomar mejores decisiones en momentos de alta tensión. Además, aprovechando que yo estoy estudiando periodismo, tengo un conocimiento más o menos del mundo de las comunicaciones, específicamente ahora al mercado de la televisión. Porque el T2 Diamond es mucho más atractivo de adquirir que un torneo tradicional para un canal de televisión que no acostumbra a ver tenis de mesa. Esto se da principalmente por el tiempo al aire, ya que el T2 Diamond tiene una duración mucho más corta y se respeta mucho mejor los tiempos con respecto a los otros torneos. El gran problema de los eventos deportivos es que casi siempre se pasan en el horario y eso se ve traducido finalmente en que el canal se ve obligado en retrasar o cancelar un programa siguiente y siendo objetivo para muchos de ellos hacer esto comercialmente con el tenis de mesa no es para nada un buen negocio. Así que eso sería todo lo que les quería contar en este vídeo sobre el T2 Diamond. Gracias a todos por habernos visto. Espero que les haya gustado, que les haya podido aclarar algunas dudas porque este torneo es bastante diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados y que hay que ser sinceros, mucha gente ha generado que esto sencillamente no les gusta. Así que eso sería todo, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau. 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 Chau.